de la vida. Bolaines ministries presenta el mundo actual. Actual. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo político, económico, y militar, crisis religiosa, y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo, doctor Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están escuchando el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terrestre o terrequio, como usted le quiera llamar. Saludos muy especiales para toda nuestra gente preciosa en Europa, que no se pierda el programa El Mundo Actual, y por supuesto, a lo largo de todos los Estados Unidos de América, donde tenemos siempre una audiencia fiel. Saludos muy especiales para ustedes, especialmente para nuestra gente en el área de Houston, Texas, en sus alrededores. Vamos a estar este fin de semana ahí en la ciudad de Houston, Texas, compartiendo momentos trascendentales, proféticos, sobre todo este viernes, y inmediatamente el domingo, tres veces sobre lo, el acontecer del mundo, y qué momento, lo que estamos viviendo en este instante. Déjenme compartir rápidamente la palabra del Señor, inmediatamente comparto con ustedes el tema. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Énfasis, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. La palabra, término gentil que utiliza esta palabra del griego, es la misma que se traduce como sistema de gobierno de las naciones. Eso sería una de las deducciones más cercanas de la actualidad de lo que estamos viviendo. Sistema de gobierno de las naciones. También popularmente lo conocemos como el sistema político, y aquí viene el tema. El fracaso del sistema político. Ese es exactamente el tema que queremos tocar en esta semana de este, del mes de julio, prácticamente estamos hablando de este 19 de julio, de este jueves, directamente, cuando estamos en esta semana importantísima de grandes convulsiones políticas en el mundo. ¿Por qué no hacer un análisis, pero a la luz de las sagradas escrituras, que demuestra que definitivamente nos estamos acercando a los tiempos finales? El nuevo orden mundial, que es la túnica con que se cubica todo el sistema de gobierno en la actualidad en todo el planeta Tierra, y bajo esa cobertura, si le podemos también llamar así, del sistema del nuevo orden mundial, está el fuerte número uno, que es el sistema político. Un sistema político que está totalmente manejado por, o sea, malcomunado, se puede decir, junto con el sistema religioso político del planeta Tierra. Este es prácticamente el cerebro de lo que conocemos como el sistema de este gobierno de las naciones, o el sistema del gobierno gentil. El gobierno gentil está entregado hasta que el tiempo del fin se cumpla cuando los seres humanos, o como tengo un estudio que se llama Tormenta Perfecta, donde hablo en ese estudio sobre humanismo versus Dios. Cuando el sistema humanista, o gobierno humano, o sistema político, llegue al colmo de su incapacidad ante la malignidad sin precedente, ya no podrán controlar ni solucionar todos los problemas de este planeta Tierra, y serán incapaces de poder traer solución y paz. Llegará a la catacumbe final, casi hasta el momento, hasta el momento crítico de autodestruirse total y definitivamente, incluyendo, llevándose con ello a toda la humanidad completa. Pero allí es donde efectivamente el Altísimo Dios Todopoderoso intervendrá en una forma gloriosa y preciosa cuando se puede leer usted en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él viene en poder y en gran gloria a partir del versículo 11 en adelante. Así es que por el momento lo que estamos hablando es cómo todo se está acumulando hacia ese ocaso final, que es indiscutible, lo estamos tocando en las diferentes iglesias, conferencias pastorales, donde estamos tocando el momento crítico y apocalíptico que estamos viviendo en estos momentos de la pronta eminente llegada del fin de este sistema de gobierno. Dice el Señor Jesucristo habla que este sistema de gobierno humano llegará a su final para cuando, para que el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores decida intervenir. Este sistema de gobierno humano está manejado totalmente por un sistema de pueblos que no conocen a Dios y que a la parte final, es decir, los tiempos que estamos viviendo hoy, en lugar de que estos pueblos que algunas veces hasta llegaron a conocer la verdad de las sagradas escrituras, voltearán, se voltearán, se voltearán contra Dios mismo, se voltearán contra el sistema de las sagradas escrituras y se volverán más impíos, trayendo como consecuencia catastróficas rebeliones de su mismo pueblo que luego los hará incapaces a ellos mismos, el sistema político, de enfrentar la cruda realidad. ¿Por qué este tema? Claro que este es el momento para hablar de cómo, no estoy diciendo que el sistema ya fracasó, está en sus peores momentos de fracaso y por supuesto va rumbo hacia su fracaso final, que será al final del periodo de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, cuando Cristo Jesús venga en poder y en gran gloria. Sin lugar a duda, estamos viendo los síntomas de la proximidad de esa, de ese ocaso final y con ello, por ende, por supuesto, los cristianos, los que conocemos, las profecías y las promesas de la venida del Señor Jesucristo. El Daniel, el profeta Daniel, hace un análisis de estos últimos días, porque quiero hacer un análisis después de relevancia de cómo el sistema político humano, gentil, como usted le quiera llamar, está haciendo totalmente un fracaso en todos los niveles del planeta Terrequio. ¿Tiene que ver esto con la profecía? Por supuesto que sí. Daniel capítulo 7 y el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante del cual fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas insolente. Esa es la traducción más correcta que se hace de la antigua versión. Dice que al cabo de esto, decir, de la cuarta, del cuarto imperio romano resucitado para los últimos días, esa potencia que estará ocupando los mismos síntomas del imperio romano, de esa potencia se levantará un líder, un líder que sobresaldrá por encima de los diez cuernos, que quiere decir encima del poder donde se alimentó y de donde surgió la potencia mundial, en este caso de Europa y es más específicamente la Unión Europea, cuya formación en estos tiempos finales fue por medio de diez naciones. Después de esto dice que Daniel está hablando de los tiempos finales cuando a través de un sistema de alianzas, que es parte de lo que habla los diez cuernos y de lo que habla la visión de Nabucodonosor en la gran estatua, tratarán de hacer un sistema de gobierno universal o lo que llamamos gobierno de orden mundial. La idea de estos gobiernos gentiles es, según ellos, organizar un sistema globalizado en el cual se pueda manejar en todos los ámbitos, desde lo religioso, lo político, lo militar y lo comercial. Se podría llegar a tener lo que ellos llamaban el paraíso terrenal sin necesidad de tener a Dios. El sistema lo comenzaron con gran ahínco desde la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas en septiembre del año de 1945. Desde entonces comenzaron las bases finales, si así se puede decir, para el establecimiento de un sistema de gobierno humanista. El sistema parecía ir de viento en popa. Todo iba funcionando a la perfección. Al cabo de 70 años, las Naciones Unidas habían logrado lo que los múltiples de imperios en los siglos pasados no habían podido lograr. Todo estaba prácticamente ya globalizado. Todo el sistema político, sistema religioso, el sistema militar y el sistema comercio prácticamente era una completa realidad. Para el 2013 se celebraba lo del nuevo orden mundial. Celebraban con bombos y platillos el éxito de ese nuevo orden mundial. Con el surgimiento de un líder religioso dentro del imperio romano o dentro del Vaticano, así le podemos decir, se levantaba un líder que era exactamente los requisitos finales religiosos para que se pusiese los estandartes rumbo hacia lo que ellos ya estaban proclamando un éxito rotundo. Sin embargo, los pueblos que no, que se miraban incompetentes o se vieron incompetentes ante el avance impresionante de ese sistema de gobierno de orden mundial, manejado a diestra y siniestra por un sistema político, donde como por, por decir así, por medio de marionetas, hilos con marionetas, se manejaban a los títeres, a los gobiernos y a los títeres políticos para poner y quitar a quien ellos consideraban necesario o tomar acciones o decisiones según ellos para poder establecer con creces ese gobierno de orden mundial que finalmente ellos proclamaban como el paraíso terrenal. Pero de momento, cuando ellos se preparaban para el 2013 a preparar con éxito, comenzó prácticamente la crisis política, que si le podemos llamar así, demostrando la incapacidad a partir de ese momento de poder ellos traer un verdadero paraíso. Escuchábamos la palabra de esos pueblos a los cuales no se les tomó en cuenta cuando se estableció este sistema de gobierno mundial, sino que solamente se le tomó en cuenta a cierta clase, a lo que se le llama clase privilegiada, es decir, los ricos. Es por eso que desde 1999 mirábamos las gigantescas manifestaciones de los pueblos antiglobalización. No podemos olvidar allá en 1999 la gigantesca manifestación que se dio en Seattle, Washington, donde multitudes de personas antiglobalización decían una sola consigna. No se me olvida porque lo de que he escrito para mi libro, sobre todo, lo vuelvo a recordar en mi libro que estamos teniendo este año, que es Israel al filo de la profecía. Aquella palabra de uno de los entrevistados antiglobalización, cuando lo entrevistó un prominente canal de televisión noticiosa, y el periodista le pregunta por qué ustedes específicamente están en contra de la globalización cuando las intenciones del sistema de nuevo orden mundial es tener un trabajo mucho más eficiente en lo político, en lo militar, en lo religioso y en lo comercial. El entrevistado antiglobalización dijo lo que usted está diciendo es una farsa, es una mentira. La globalización es la más grande mentira. Le puedo resumir, dijo él, en una palabra muy corta. Los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres seguirán siendo más pobres. Habrá una total, una, una, se puede decir una total barrera gigantesca, donde los pobres seremos incapaces de alcanzar esa gigantesca barrera en la globalización. Eso es exactamente lo que hemos visto, las enormes y grandísimos abismos o enormes grietas de separación en este aspecto. Prueba de ello es que desde los últimos 18 años hemos visto con crece la lista de los 100 multimillonarios más grandes del planeta Tierra y entre los últimos 10 años el pleito entre dos grandes personajes multimillonarios, el famoso dueño de Microsoft y el señor Carlos Slim de de México, ocupando el uno y el otro, el primero o segundo lugar. Y en estos momentos, específicamente, en esta semana del 17-19 de julio, estamos siendo testigo de un tercer elemento que pasas por encima del señor Carlos Slim y por encima del señor de Microsoft al convertirse en el número uno, porque según la historia, es poseedor de 150 mil millones de dólares. Eso lo hace ser el hombre más multimillonario del mundo. Esas son las enormes incoherencias de las que estamos viendo de este sistema de globalización o este sistema político, si usted le quiere llamar. Es exactamente donde los privilegiados, es decir, la clase alta, definitivamente ha llegado a estandarte, nunca antes imaginado en la historia. Por ejemplo, en todo este estandarte se han desatado o espíritus incontrolable y de idolatría, donde han creado a los grandes tefilines o los grandes gigantes, de acuerdo a las sagradas escrituras. Y miramos esas enormes, ahí es donde el pueblo, decía este hombre, los ricos seguirán siendo más ricos y nosotros, el pueblo, seguiremos siendo más pobres, más esclavos, donde llegará un momento donde estos pueblos ya no soportarán esa gigantesca carga o esa grandísima brecha. Es incoherente que estábamos viendo, por ejemplo, en estos días, para entrar, para darles una idea de las enormes barreras que estamos enfrentando y por cuál puede ser la razón de las crisis que estamos viendo, que ya vamos a hablar de ello. Mirábamos para, por supuesto, como es una especie de ídolo del deporte, tal vez los idólatras deportistas no reaccionan a estas enormes brechas gigantescas. Uno dice cómo es posible que este señor Cristiano Ronaldo, que lo han contratado a su nuevo equipo, le hayan alquilado una casa, una súper gigantesca mansión, con 24 habitaciones y con todas las cosas jamás imaginable. Y el costo de alquiler de esa casa es 40 mil euros por día. Eso puede significar 45 mil dólares más o menos por día. Uno dice cómo es posible que una sola persona, solo en alquiler, gaste semejante barbaridad de dinero, mientras tenemos enormes incoherencias profundas de divisiones de clase explotadas en el mismo, en nuestro mismo continente americano y por qué no el mismo continente europeo, porque Europa está dividido en dos, la Europa rica y la Europa pobre, como es Europa occidental. Esas enormes incoherencias han llevado que este sistema de gobierno, de acuerdo a las sagradas escrituras, tiene que ir cayendo hacia el final y a veces, por increíble que parezcan, son los mismos pueblos que ellos mismos han trabajado, han trabajado con ellos, los que se les empiezan a levantar. ¿Por qué? Porque ya no soportan la enorme diferencia y así entre ellos mismos se van llevando rumbo hacia el gobierno de los gentiles. Hablemos un poco de este fracaso político que nosotros creemos que pudo haber comenzado desde el 2010, cuando trató el sistema político en el levantamiento exactamente donde comienza la historia de la Biblia, allí en Israel, en el Medio Oriente, cuando se levantó la famosa primavera árabe entre los egipcios y como llama de fuego empezó a levantarse poderosamente o fuertemente. Inmediatamente el sistema político consideró que ya era tiempo de hacer un cambio a bruto en el país de Libia, que si bien es cierto el que gobernaba era un criminal, nombre malo y todo, al menos en sus 30 y resto de años, casi 40 años de gobierno, había por lo menos mantenido, al menos evitado que explotase esa explosión de diferencias de clases. Finalmente vino la caída de Qaddafi, pensaron el sistema político que haciendo, provocando su caída, iban a solucionar, pero lejos de solucionarlo, se volvió algo completamente incontrolable. Hoy en Libia hay múltiples de grupos terroristas en diferentes partes del territorio y miradas de gente de este país emigrando hacia los mismos países europeos. Trataron inmediatamente solucionar el problema político de Siria y crearon ellos mismos y armaron a diferentes grupos subversivos para para, según ellos, era el tiempo de quitar a este gobernante, que también era un asesino, a este gobernante de Siria. Pero, ¿cuál ha sido el resultado diez años después? Un total, o ocho años después, un total y absoluto fracaso en Siria. En estos momentos las estadísticas dicen que el levantamiento, ya más bien desde 2011, siete años, ha provocado en estos momentos en Siria al menos entre 600 y 700 mil muertos de personas civiles y una cantidad de no menos de dos millones de sirios, hasta tres millones, huyendo despavoridamente pidiendo refugio en los países vecinos como Turquía e invadiendo los territorios de Europa que los tiene eminentemente asustados. Al fracasar el sistema político en Siria. Finalmente escuchábamos este día, este día lunes, en la impresionante reunión de los dos líderes número uno del planeta Tierra, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, donde negociaban finalmente que había sido un error haber armado a grupos subversivos que luego se volvieron incontrolables y que entre eso se metió un enemigo que nadie lo quiere, ni los Estados Unidos y mucho menos Israel. Irán tomaron pues después de tanto fracaso y de más de casi 700 mil almas muertas, parece que han tomado la decisión de seguir apoyando al dictador de Siria. La pregunta es, el daño ya está hecho, ¿podrán repararlo? Por supuesto que es imposible. Mientras fracasaron en todos estos aspectos políticos, la misma Unión Europea se tambalea en el sistema político a quien ellos consideraban como la matriz del sistema del nuevo orden mundial, la salida inexplicable o sorpresiva más bien de Inglaterra, de la Unión Europea y la posición de los múltiples de partidos políticos en Europa que consideran un rotundo fracaso este sistema porque sienten que los pueblos ya no soportan esa carga, está provocando enorme desestabilidad. También eso está llevando a múltiples de pueblos incluyendo el propio América Latina, quien ya también voy a hablar un poquito, y uno dice, ¿estaremos entonces llegando a los tiempos finales? Es coincidencia que precisamente después que el pueblo de Israel cumpla 70 años de acuerdo a las sagradas escrituras y para nosotros los evangélicos en el evangelio cuando Jesucristo dice en San Lucas capítulo 21 versículo 32 y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Acordemos en el programa pasado que yo estoy hablando que una generación de 70 años y que 70 años en la profecía había hablado el Señor en cuanto a los desterrados de Judá en Babilonia y que no necesariamente a los 70 sino que a partir de 70 años comenzó el proceso del Señor en cuanto a recoger la restauración de su dispersado. En cuanto a la iglesia podemos decir que cumplido estos 70 años comienza este proceso de lo que nosotros ya estamos llamando en múltiples de portales de redes sociales como los 10 años en rojo que hemos iniciado desde este 14 de mayo en adelante. Basta con sólo ver y hacer un análisis de este fracaso sistema político que leco de estar teniendo cambios favorables a los pueblos todavía está peor y la situación de rebelión de sus líderes contra Dios es es obvio o es es prácticamente podríamos decir alarmante. Tal vez la alarma de estos líderes que no quieren en lo más mínimo ningún acercamiento con el altísimo Dios todopoderoso de las sagradas escrituras comenzó con el único rey como hombre en la monarquía de Europa como es el rey de España. Digo que es el único porque en Gran Bretaña es una reina no es un hombre así es que el único reinado de Europa que tiene un hombre como rey y por cierto el único rey supuestamente y entre comillas de una monarquía católica. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos en los papeles cualquier rey español que jurase tenía que juramentar con con su mano derecha sobre las sagradas escrituras. Sin embargo la gran sorpresa después de más de 500 años cuando en el 2014 el rey Felipe de Borbón se negó rotundamente en juramentar sobre las sagradas escrituras como diciendo públicamente como el único monarca de que quedaba de supuestamente aunque sea de nombre del respeto a un Dios de la Biblia decidía tomar la decisión de no querer ninguna relación con el gran Dios de la Biblia. Hemos visto lo que ha venido sucediendo hombres líderes políticos definitivamente al versos al Dios todopoderoso. Mirábamos la triste decisión que en algún momento se tomaba y se está tomando en muchos pueblos el caso sin lugar a dudas de Costa Rica donde tal vez no apoyamos lo que pasaba pero sea lo que sea era un candidato de principios cristianos un candidato que abiertamente y públicamente no se avergonzaba de proclamar el nombre del Dios todopoderoso en público en Costa Rica este candidato si el pueblo de Costa Rica hubiese sentido sentimiento que era el momento de buscar a Dios era un momento tal vez si podríamos decir y con todo respetando las opiniones lo que estoy hablando es que la situación va de mal en peor la situación al final el pueblo de Costa Rica decide elegir a un hombre ultra liberal un hombre que levanta principio que va a tocar y en contra de todo lo establecido por Dios lo que estoy hablando es que efectivamente los pueblos tal como dice el profeta Isaías los pueblos se levantan y se irán definitivamente contra Dios en estos momentos como camino hacia la gran profecía del apocalipsis en la gran final batalla lo mismo mirábamos recientemente la toma de posesión del nuevo presidente español quien al igual que el rey Felipe de Borbón se negó rotundamente a juramentar sobre las sagradas escrituras minutos antes de entrar al lugar donde iba a juramentar mandó y ordenó que sacasen la biblia porque él no quería juramentar delante de un Dios el cual según sus palabras él no cree ahí está la situación que estamos viendo una situación delicada una situación de soberbia una situación de olvido completamente de Dios estos gobiernos que son ellos los que según ellos proclaman de este gobierno de nuevo orden mundial han sido capaces incapaces de poder solucionar todos los problemas y entonces les llega el momento de la profecía que es vamos acercándonos la biblia dice que en los últimos días posiblemente dentro de la gran potencia del mundo levantaría un líder ese líder será nos guste o no nos guste será el líder que Dios va a utilizar para ir cumpliendo la profecía igual que en su momento Dios utilizó a Nabucodonosor eso no quiere decir que Nabucodonosor era un servidor de Dios igual que un día utilizó a Ciro eso no quiere decir que que Ciro era un hombre que que amaba a Jehová de los ejércitos simplemente al decir que eran siervos era porque Dios los utilizó para sus propios propósitos de cumplir sus profecías o lo que Dios tenía determinado así es que valdría la pena inmediatamente tocar también esta palabra importantísima que habla la sagrada escritura en Daniel capítulo 7 más bien capítulo 8 habla no da a entender que en los últimos días vendrá un rey un rey que llenará esos requisitos posiblemente todas las cosas del antiguo testamento era un parámetro de lo que íbamos a ver para los tiempos finales definitivamente dice al fin del reinado de esto cuando los transgresores lleguen al colmo está hablando cuando de momento los gobiernos se vuelvan ultra 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 liberales creando leyes abominables como la que se creó en eeuu cuando se le dio luz verde al matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres y se dio luz verde a labor cuando se estaban dando esas licencias y múltiples de países comenzaron a hacer estos gobiernos ultra ultra liberales a llegar al colmo de la maldad de tal manera que en el mismo eeuu la última nación más profunda del cristianismo del planeta tierra las iglesias mismas estaban asustadas ante las leyes ultra liberales de estos gobiernos últimos que estaban creando de acuerdo a ese liberalismo pero digamos aquí la profecía dice y al fin del reinado de estos transgresores que llegará al colmo se levantará un rey altivo de rostro fiero es decir será un rey con un rostro que nadie eso es lo que da a entender el pasaje nadie va a poder olvidar será un rey con un rostro altivo decir un hombre de soberbia un hombre de poder un hombre de que tomar sus propias caprichos luego dice y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas o grandes divisiones y a pesar de esas grandísimas frisuras divisiones dice prosperará y hará arbitrariamente es decir hará sus propias decisiones no le importará el protocolo le importará todo el sistema diplomático hará sus propias acciones arbitraria contra el sistema del nuevo orden mundial como el comercio mundial contra sus propias leyes sin importarle si estas aranceles tendrán que traer gravísimas consecuencias sobre el sistema del nuevo orden mundial y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos decir tomarán esas acciones será que estamos llegando será que en este momento estamos llegando a esos tiempos finales será que todo es inestabilidad política donde nuestros sistemas políticos mundiales son incapaces de traer la paz en esta tierra en nicaragua definitivamente el sistema político fracasó no pueden ya no pudo los pueblos ya no pueden ya no soportan ya no aguantan más ese gran abismo de separación costa rica un gobierno ultraliberal honduras el salvador y guatemala un fracaso total y absoluto de su gobierno que definitivamente sucumbieron ante el sistema de la violencia y no pueden controlarlo la esperanza de un pueblo mexicano con un nuevo gobernante que tiene grandes grandes expectativas y posiblemente gran sinceridad el gran problema es que el gobierno gentil todos los gobiernos gentiles no pueden solucionar ni pueden traer la paz porque el único que puede traer la paz y el único que puede traer un nuevo milenio un milenio de equidad de justicia de paridad no en estas enormes barreras jugadores como este hombre en despilfarro de dinero descomunal o como estos multimillonarios mientras miles de miles de pueblos ya no aguantan como el mismo caso nicaragua tienen que pegar sus gritos y hasta sacrificar a sus propios hijos como pueblo en la triste realidad vamos camino hacia el fin de los gobiernos de los gentiles por eso sabemos que cristo tiene que intervenir pronto para ello tiene que cumplirse una serie de acontecimientos escatológicos uno de ellos sin lugar a duda es el arrebatamiento de la iglesia mi amigo y mi amiga que me estás escuchando me gustaría decirte de corazón a corazón que un nuevo sistema político solucionaría los problemas de esta tierra pero no el sistema político está corrompido totalmente corrompido el sistema es difícil gentilmente hablando es difícil que se pueda restaurar ya no hay las divisiones son abismales los ricos jamás nunca van a querer ni tienen la más mínima intención de compartir sus desproporcionadas riquezas con la gente desposeída así es que los gritos y los levantamientos tal como jesús lo dijo y se levantará gente contra gente seguirá yendo hasta el final del ocaso tristemente los mismos pueblos no voltean su mirada hacia dios que si se volvieran al dios verdadero a lo mejor aunque sea regional o aunque sea local a lo mejor dios intervendría porque nuestro dios es todopoderoso y si un pueblo se humilla y clamara a él dios podría hacer algo permita dios que nuestros pueblos centroamericanos no volteen su mirada al vaticano sino que volteen su mirada a ser altísimo dios todopoderoso que tal vez si hubiese un clamor nacional hacia el dios todopoderoso a lo mejor el señor si puede aunque lo que tenga que cumplirse se va a cumplir en el resto de todas las naciones regionalmente o localmente dios si puede hacer todavía porque dios es todopoderoso si mi pueblo se humillare entonces yo escucharé desde lo alto mi amigo y mi amiga mi hermano y mi hermana no cabe duda que estamos viviendo tiempos finales y que tu esperanza en un sistema político sea del uno o sea del otro no va a solucionar el problema el único que lo va a venir a solucionar es el rey de reyes señor de señores y como anhelan que eso suceda muy pronto que el altísimo dios todopoderoso te me bendiga y si él no ha venido estaré con ustedes la próxima semana el mundo actual este programa fue una producción de bolaines ministries te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radio difusora con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida todas las conferencias y material del doctor bolaines están disponibles en dvds y discos compactos para opiniones y comentarios escribe un correo electrónico a doctor bolaines arroba a o l punto com o visita nuestra página web bolaines punto o rg el teléfono es nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro nueve cincuenta y seis siete cero dos trece sesenta y cuatro su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de dios escríbenos al p o box dos seis ocho san juan texas siete ocho cinco ocho nueve que dios te bendiga